Me dolió el verte sufrir Por alguien que no merece tu llanto Me acerqué, te quise decir Que te amo como un tonto Más ayer te vi sonreír Y ocultabas tu tristeza Has preferido callar por tu hijo Que es tu grandeza Eres una bella flor Deshojada pero sin amor Yo te haría mi reina Miras a tu alrededor Te quieren dar amor Para que olvides tu pena Seguiré callando esta pasión Aunque existan otros amores Tuyo será mi corazón Te amaré Aunque lo ignores Eres una bella flor Deshojada pero sin amor Yo te haría mi reina Miras a tu alrededor Te quieren dar amor Para que olvides tu pena Música ¡Gracias!